Incrementar el uso de la bicicleta y reducir la utilización de los automóviles puede generar un impacto positivo para el medio ambiente, ya que reduce la contaminación. Y en El Salvador, el parque vehicular supera los 1.7 millones, por lo que en el Día Mundial de la Tierra, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, realizó un recorrido en bicicleta en las diferentes caches de San Salvador, en el que participaron niños, jóvenes y adultos. La bicicleta es un medio de transporte que no contamina, estamos promoviendo el uso de la bicicleta. Una bicicleta más en la carretera es un vehículo menos, pero nosotros no tenemos ese dato de cuánta gente se transporta en bicicleta. Lo que sí sabemos es que día tras día más personas están transportando en bicicleta. El representante de CESTA agrega que para que más personas puedan utilizar la bicicleta como un medio de transporte, también es necesario que se realicen más proyectos en las carreteras. Nosotros creemos que todo suma, el hecho que se han hecho ciclovías aquí en San Salvador y en algunas partes del país eso es sumamente importante, pero consideramos que es necesario hacer ciclovías y señalización para seguridad vial en lugares donde ya se utiliza mucho la bicicleta, que es donde hace falta. Don Mario utiliza la bicicleta para desplazarse hasta su trabajo o para ir a realizar compras, pero muchas veces circula con temor a ser arrollado por un vehículo, ya que en lo que va de este año, tres ciclistas han perdido la vida tras ser embestidos. Es muy grave, porque a veces una parte tiene culpa de los automovilistas y una parte tiene culpa del ciclista. Diría que si ve un ciclista, déjelo que circule y déjale un espacio, porque él, como él y todos, tenemos el mismo espacio, el mismo derecho, misma circulación. Otra forma de contribuir con el cuidado del planeta es practicar la siembra, por lo que Cesta entregó más de 300 plantas y árboles a la población. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.